¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 12 de diciembre. Bueno, a ver qué nos traen en la nueva tienda el día de hoy. Vale, vamos a checar. Tal vez venga el palito de pescado, tal vez. Y así es, el palito de pez. Vale, por 1200 pavos con su mochila rompepeces. Tenemos con sus ganchos de guirnalda por 500 pavos. Tenemos a Bombón por 1200 pavos. Tenemos a Maniática. Tenemos a Gaba Swiss Fade. Tenemos a Go Mufasa. Tenemos a Huaco por 1200 pavos. Tenemos a Bachi. Tenemos a Alas Mágicas. Tenemos a Bastón Estelar. Tenemos a Pirueta. Y tenemos la vieja escuela que tiene como la de un pase de temporada, pero no es esa. Y tenemos el lote de maestro, el jefe maestro por 1500 pavos. Tenemos el martillo de gravitatorio. Yo tenemos a Peliacán de la UNEC por 1200 pavos. Tenemos a Guardo Mink por 500 pavos. Tenemos todavía la renegada de jengibre. Sumazo. Tenemos a Mioreador Navideño. Artería de jengibre. Tenemos a Cortagalletas. Tenemos a Trineo de jengibre por 500 pavos los dos. Tenemos a Kanta, Abracina, Krampus, el pequeño ayudante de Krampus, Atrapapocosos y el lote de la última risa. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.